El fútbol es así, son detalles, quien la mete, creo que gana. No tuvimos esa suerte de concretar, igual me quedo tranquilo por lo que el equipo hizo, por lo que mostró, en todo momento creo que quisimos jugar, de hecho que son finales y las finales hay que ganarlas, en esta oportunidad no se dio, pero aún seguimos dependiendo de nosotros y tenemos que estar firmes con eso. Eduardo Alba, gol Perú, ¿cuánta bronca queda por el final? ¿Sienten que nos ganaron con poco tal vez? Sí, sí, pero como dije son detalles, quizás la efectividad que tuvieron ellos con un solo balón que se encuentra en una bola parada, creo que fue lo que marcó toda la diferencia en el partido, pero si hablamos de tenencia o de juego, creo que Perú muestra un poco más, en un lugar, en un estadio difícil, pero estos partidos son hechos para ganarlos. Alonso Garrido, de la pisada del hincha, ¿cuál es la autocrítica que hacen luego de la derrota de esta noche, donde el árbitro nos perjudicó claramente? Bueno, hay partidos que, como te digo, hay veces que se juega bien, que se juega mal y se gana, se juega bien y se pierde, pero siempre vamos a tener que ver los errores, las virtudes que hemos hecho en el partido. Nosotros estamos tranquilos por ese lado, de hecho que un poco con la situación que se dio en la jugada del gol, por lo que vi, yo lo vi, a mí no me lo van a mostrar y me va a decir nadie algo que yo vi después del partido, pero hablar de eso es un poco difícil, porque realmente nosotros los jugadores no tenemos un respaldo siempre de que si vas o hablas con el árbitro va a estar todo bien, siempre tratan de intimidar con una amarilla, con una roja y eso es difícil a veces. Y nosotros, por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escucha, no lo sé por qué, pero bueno, incomodó un poco esa situación, pero ya está, yo tengo la fe intacta, siempre voy a tener mi fe en Dios y sé que las cosas se van a dar con el partido próximo. Aldair Santa Cruz, de Radio Ovasión. ¿Qué decir del arbitraje, Cristian? ¿Sientes que nos robaron el empate? De hecho, ya lo dije, es una situación difícil de hablar, pero como que ya lo vimos la jugada, para nosotros es gol, pero para los jugadores, como dije, es difícil hablar de los árbitros del arbitraje, porque siempre estamos un poco intimidados con la situación cuando tratan de alejarnos o de callarnos. Ahora simplemente nos queda un partido más, en la cual tenemos que buscar el objetivo, que es ganar, y olvidarnos ya de esta situación, no lo va a cambiar nadie. Mateo Luizaga, partido a puertas cerradas del medio. Cristian, ¿por qué consideras que el equipo no fue capaz de resolver las situaciones claras que tuvo durante el primer tiempo del juego? Así es, es fútbol, es fútbol, como dije, se gana a veces jugando mal, jugando bien se pierde, no fuimos efectivos, y esto no es una responsabilidad de un solo jugador, sino es de todo el equipo, ¿no? Pero esto son finales, y de hecho que va a haber siempre por ahí cierta ansiedad de poder marcar un gol, de poder poner al equipo con una victoria. Y bueno, esas cosas es la que vamos a trabajar para el partido comparado ahí, poderlas solucionar, ¿no? José María Núñez Vallejos, Diario La Razón. Cristian, ¿a qué se debió tu cambio? ¿Alguna molestia? No, ninguna molestia, es parte del fútbol, es parte de un partido de fútbol. En realidad, el profesor sabe lo mejor para el equipo, él sabe lo que quiere, y todos estamos en la capacidad de jugar en estos partidos, entonces no hubo ninguna molestia de mi parte, pero el equipo, más allá de los cambios, se siguió mostrando muy bien, entonces no tenemos que hablar de eso para nada, ¿no? Fabio Serpa, Sol TV Trujillo. Cristian, seguro con bronca por cómo se dio el resultado. Hoy día le jugaron de tú a tú a Uruguay en su estadio, y se mostró ímpetu hasta el final. ¿Qué decirle a la hinchada peruana que está ilusionada hasta el final, aunque sea con un posible repesca mundialista? Yo creo que a la hinchada peruana siempre agradecerle, ¿no? Que nos sigue en todo momento, que nos apoya, que están siempre con nosotros. De hecho, ellos son parte fundamental para conseguir el objetivo. Yo muy feliz porque hoy día nos apoyaron de principio a fin, y sé que lo van a hacer en Perú en esta última fecha, y con la bendición de Dios vamos a conseguir el objetivo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.